Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás Poder ser como el viento y no parar jamás Volar por sobre el mundo buscando sin cesar Luego cuando la encuentre y estás por alcanzarla Te despierta, no eres viento y no hay nada en torno a ti Felicidad, felicidad, yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás Tener esta mariposa en una jaula de oro Dejar la puerta abierta para verla así volar Correrla por el campo tratando de agarrarla Y llamarla en voz alta pero ella igual se va Felicidad, 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 yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad, nadie más te encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, felicidad, en primavera volverás Felicidad, felicidad, mi mariposa que te va Felicidad, 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 en primavera volverás Gracias.